En esta última semana, en la semana 8, vamos a ver otro de los temas fundamentales del curso y que constituye el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido. El artículo 28 de la Constitución reconoce, y es el llamado derecho a la huelga. El derecho a la huelga ha entendido este como la facultad, la decisión que tomen los trabajadores de poder iniciar un proceso de paralización de labores, de suspensión de labores, como consecuencia del resultado de una negociación colectiva, un procedimiento de negociación colectiva que terminó en que las partes no pudieron ponerse de acuerdo y terminó por romperse el diálogo y finalmente la decisión fue ir a la paralización, ir a la huelga en sí, que es el concepto que se maneja respecto de este mecanismo. Ahí analizaremos en dicha semana las consideraciones generales, la regulación internacional del mismo, los antecedentes históricos acontecidos en relación al derecho de huelga, sus modalidades, sus excepciones y limitaciones, el esquirolaje, los servicios públicos esenciales, la legalidad y efectos, el cierre patronal. Pero resumidamente la huelga es entendida de esa manera, ¿no? Esa paralización de las labores en función a la decisión que toman los trabajadores. Entonces empezaremos, pues, desmenuzando el concepto de huelga anteriormente señalado. Analizaremos cada una de las connotaciones, los elementos que constituye este concepto. Primeramente analizar qué implica la suspensión colectiva de la actividad laboral, los alcances de ellos, ¿no? La connotación, la connotación para los intereses de la empresa, la connotación para los intereses de los trabajadores, ¿no? Pero como propiamente analizamos también el objetivo de la huelga que está dentro de la definición, ¿no? Porque es una suspensión colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad, pues, reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo. Eso es lo que se busca finalmente, ¿no? Reivindicar mejoras en la cuestión de trabajo. O, en todo caso, manifestarse en contra de ciertos recortes de los derechos sociales que eventualmente haya incurrido el empleador y que ese sea el motivo para tomar la decisión. Desmenuzaremos el concepto de huelga. A continuación, desmenuzaremos o analizaremos las características del ejercicio al derecho de huelga, ¿no? Cada una de ellas, explicando adecuadamente. Y de manera resumida, indicar pues que se trata primero de una medida de conflicto colectivo. Es una medida de conflicto colectivo. Es una medida acordada. Acordada entre varios trabajadores. Acordada de manera colectiva, por más esfuerzos que se hicieron, no se pudo finalmente llegar a un acuerdo feliz y terminó en esta medida de la huelga. Analizaremos la característica de la colectividad o del tipo de acuerdo que se adopta en este ejercicio del derecho de huelga. ¿Ok? Porque no toda perturbación en la relación laboral es huelga, ¿no? Hay otros mecanismos también que implican una perturbación laboral. Pero tiene su propio, su propia forma de canalizar su solución en la ley. Y es que el derecho de huelga debe ser acordado por los trabajadores. Es un acuerdo, es un acuerdo de todos los trabajadores. No de un dirigente sindical, no del empleador. Es un acuerdo de todos los trabajadores involucrados en la petición. En esta parte de la sesión y de la semana, analizaremos a la huelga entendida siempre como lo hemos dicho a lo largo del curso, como el recurso final, como el recurso extremo. La última ratio, la última opción que finalmente se toma, pero es que finalmente asista a los trabajadores para defender sus derechos. Eso es importante. Es que haya una decisión arbitraria de los trabajadores porque debe perjudicar a la empresa. De ninguna manera. Tengamos en cuenta que esa decisión, por más dura que sea, independientemente de que hagamos los esfuerzos para que sea la última edición, la más extrema, finalmente le asista a los trabajadores para poder defender sus derechos. Y estas se toman solamente en una situación extrema. ¿Cuándo? Cuando han fracasado las conversaciones de la conciliación. Porque si se llega a una solución, no va a haber huelga. Y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando las conversaciones con los empresarios se fracasan, se llega a esta decisión, que finalmente es el recurso final. Resulta clave en la forma en que se lleva a cabo el ejercicio del derecho de huelga, tomar en cuenta una característica fundamental. fundamental. Si algo nos apreciamos en nuestro sistema jurídico, normativo, laboral, constitucional, que reconoce el derecho de huelga, es que este tiene que darse bajo un esquema de pacifismo. Es decir, el ejercicio del derecho de huelga supone un cumplimiento pacífico de la medida. No podemos permitir que el ejercicio del derecho de huelga conlleve situaciones de violencia contra la empresa, violencia contra los trabajadores, violencia de ambas partes en la relación laboral. No pueden permitirse actos perturbadores del orden social en el centro de labores o en los afueras del centro de labores. Básicamente la característica fundamental del ejercicio del derecho de huelga es que este debe ser pacífico. Y así debe desarrollarse. Continuando con este tema, reiterar que el ejercicio del derecho de huelga no puede implicar la realización de actos de violencia sobre el obrero, ya lo dijimos. Y si esto sucede, pues le queda al trabajador, al obrero abiertas las medidas, los recursos, las acciones que la ley franquea y que puede ejercitarlas como consecuencia de esta situación muy en particular. La vía penal, la vía civil, están abiertas para el obrero que se siente perjudicado, que se siente atacado, que se siente agredido mediante actos de violencia en el ejercicio del derecho de huelga. Pero tampoco puede implicar la realización de actos de violencia sobre los bienes de la patronal. Igualmente la parte empleadora queda expedito en todo su ejercicio para poder accionar penalmente o de otra manera cuando se presentan estas situaciones. Ni la ocupación del establecimiento de trabajo, porque ya enlinda con aspectos extralaborales. Y cada, cada trabajador, cada representante del sindical, cada representante del empleador es responsable personalmente de sus actos. En esta parte de la semana, en relación al ejercicio del derecho de huelga, analizaremos un concepto muy particular, muy propio de esta legislación y en particular de la legislación comparada, ¿no? Es que es el lockout. El lockout implica el cierre patronal. Es una palabra inglesa, es una palabra inglesa que significa cerrar a alguien la puerta, ¿no? Cerrar la puerta al lockout, cerrar la puerta a alguien. Pero llevado al plano, al plano laboral y en muchas de las legislaciones de los países de la región y de Europa y de otros continentes se entiende como el cierre, ¿no? De una o varias unidades de producción por los patrones, por la patronal, ¿no? Para de esa manera pues obligar a los obreros y empleados a ejercer presión, ¿para qué? Para que acepten las decisiones que se trata de imponer. Es un mecanismo que adopta la patronal. En esta parte de la sesión y siempre dentro del desarrollo del ejercicio del derecho de huelga, vemos los efectos jurídicos de esta. ¿Ok? Hay efectos, hay consecuencias que trae la huelga. La huelga produce diversos efectos. En primer lugar, determina la abstención total de la actividad de los trabajadores seguidos comprendidos. Con excepción, y veremos las excepciones, ¿no? Con excepción del personal que tiene actividades indispensables para la empresa. O sea, servicios esenciales, ¿no? Del personal de dirección o de confianza. Del personal de servicios públicos esenciales para la ciudadanía, para la sociedad. Y eso no puede detenerse. Por otro lado, suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo. Inclusive la obligación de abonar la remuneración. Pero sin afectar, sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. Continuando con los efectos jurídicos, la huelga también produce los siguientes efectos. Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros bienes, salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la autoridad de trabajo. No afecta la acumulación de antigüedad, pero efectos de la compensación por tiempo de servicio. Finalmente, analizaremos el marco constitucional que reproduce el derecho de huelga. Que garantiza el derecho de huelga. Y el derecho fundamental de huelga se encuentra contenido en el artículo 28 de nuestra Constitución Política del Perú, que no señala la norma constitucional. Que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve la forma de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señales, excepciones y limitaciones. En la parte práctica y final de esta semana, analizaremos, tendremos una dinámica para poder establecer, determinar, conversar, diseñar diversas formas, mecanismos, procedimientos, estrategias, habilidades, todo lo que sea necesario, todo lo que sea factible, todo lo que de una u otra manera abunde, todo lo que de una manera contribuya en aras de llegar al recurso final de la negociación colectiva que es ejercitar el derecho de huelga. Vamos a establecer diversas formas necesarias, necesarias de adoptarlas para poder evitar el ejercicio del derecho de huelga. Ya hemos visto las connotaciones negativas de la huelga. Legales, por supuesto. Constitucionales, por supuesto. Pero vamos a ejercitarnos para tratar de evitar llegar a esa decisión.